La realidad de álbum es el cárcel comandante y Mr. Hash, Mildes King Tresuro el momento, mientras fumo estoy contento Plasmado en pura tinta lo que ahora llevo dentro Humildes camaradas, puro fucking, ven que viejo Retumbando tus bocinas, no ha sido el primer encuentro Me la fumo lento, lento, ya tú sabes pa' gozarla Si la vida no perdura y la muerte sabe amarla Sea buena, sea mala, en un segundo se te acaba Yo voy a gozarla para siempre disfrutarla Para mí no se compara nada, para mucho menos se iguala Mi escudo es mi espada, seguro me respalda Sacrificio en cada escala, traición recibe balas O prefieres una vida desgraciada Y ojalá pa' la cuadra, hay otro verso que se graba Como nada, tu envidia no me cala Escribiendo el alma sana, hay talento en la manada Raíces aferradas, nada más tranquilo y una conciencia relajada Y como yo ya no hay, pa' mis copas de huevo tirando west side We be chillin' and smokin' the blunts all the night Nigga, we keep it real, saber la que hay, aquí es tú Y como yo ya no hay, ya la bebé, desde, desde el west side Umi, tú me conoces, saber la que hay en mi nube de humo ando dando rap Ando volando en mi nube como Santa Claus Vengo fumando de la grifa de la que da tos Bitches, no sé con Karen qué hora somos dos Y desde el west side, you can fuck with us Peso completo, mil desvagos, rafagueándolos de nuevo Pistas que salen del barrio con mi bolas a nivelo Porque yo represento, ve que viejo, desde luego Tú y tus pinches comentarios me la paso por los huevos, nigga Conexiones a donde quiera, siempre lo hago mi manera Pinche flaco, anda rifado, prendido en la loquera Juego pa'l que interfiera, a mí me cuida, son juditas Viviéndome la vida, a mí la muerte no me aguita Es mejor que esta quesita, que ando súper ocupado Enfocado, en lo mío, ya saben cómo lo hago Es el pinche gas, que ya fue aquí regresado Por la limeta y en la zona, me vuelvo en su lado Y como yo ya no hay, pa' mis copas de huevo Tirando Westside, we be chillin' and smokin' the blunts All the night, nigga, we keep it real Esa vela que hay, aquí estoy Y como yo ya no hay, a la bebé Desde, desde el Westside, homie Tú me conoces, a vela que hay En mi nube de humo, ando dando rai Ya no hay Westside, homie Aquí estoy Desde el Westside, tú lo sabes Ya no hay, ya no hay Ya no hay, ya no hay Ya no hay, ya no hay Ya no hay, ya no hay